Dado un reloj en el que aparece una hora, por ejemplo, las 3 y 25, vamos a poner las 3, la aguja, aquí están las 3, y aquí por ejemplo están las 30, y señala 3 y 25. Se pide calcular la hora sabiendo que estamos viendo el reloj reflejado en un espejo. Bueno, como en el espejo salen formas simétricas, basta con hacer la simétrica de la figura, hacemos la circunferencia, cogemos un eje de simetría, y ahora esta aguja, respecto a esto, pues pasará a estar al otro lado, mientras que esta pasará a estar aquí. Como sabemos en las simetrías, si prolongo esta línea, corta aquí. Entonces también prolongo esta línea, corta en el mismo punto, lo mismo si prolongo esta y esta corta en el mismo punto. Y luego cada punto tiene su simétrico a igual distancia, respecto a la perpendicular al eje de simetría. Bueno, según eso, pues tenemos lo que aquí era y media, ahora pasa a estar al otro lado, perdón, aquí eran las 3 y 25. Y ahora tenemos que aquí eran y 25, la simétrica es y 35. Aquí teníamos por encima de las 3, aquí tenemos por debajo de las 9, entonces tenemos las 8, 35 horas, o mejor, las 20, 35. y 3, y 2, y 2, y 2, 2, Gracias.